Yo, Julimo Girl, un día como cualquier otro, de repente sucedió algo extraño. Ocurrió algo. Inesperado. Yo lo intentaba, una y otra vez, una y otra vez, pero no lo lograba. Y enojada, me fui. Hasta que un día, me propuse que yo iba a poder teletransportarme. Y ese día llegó. Estaba huyendo de alguien y de repente intenté y pude. Desde ahí, no paré nunca. Hasta allá se me hacía muy fácil. Me siento y empiezo a estudiar cada caso de las personas que necesitan mi ayuda. Sí, son muchos. Pero yo lucharé. Antes de luchar, siempre como una fruta. Siento que sirve como modo de energía. Es verdad, algunas veces estoy un poco loca. Y también soy muy torpe a la hora de usar mi superpoder. Sin embargo, ahora lo manejo muy bien. No. No. No.